Bueno, Alex Garza hablando por Belinda, me sentí muy bien, me sentí muy a gusto, creo que lo hice muy bien, seguramente me faltaron muchas cosas más por perfeccionar como a todos, pero creo que estuvo bien, estudié muchísimo la coreografía, me empeñé en hacerlo exactamente igual, ya es cuestión de gustos y nada, seguirla no pasa nada. Fui a los ensayos que me tocaban con mis clases y aparte fui a ensayar con los coreógrafos en horas extracurriculares, pero sí, muchísimo, la verdad sí, y aparte ver a Polínica de Cristina Aguilera, malditos, la salió muy bien, pero nada, muy contenta.